hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con el gta san andreas en el android estoy jugando con el ipega 90 21 como sabéis a ver yo había guardado aquí la bicicleta y el coche pues la bicicleta ya no está vamos a buscar un coche nuevo o la moto si me gustaría tener la moto hola tengo que acostumbrarme a cuáles son los botones necesito dinero se configura muy fácil este mando bueno me dio algo muy poquito muy poquito tonto este se configura muy fácil nada nada vamos a nada lo conectas y ya está listo ahora quiero buscar un coche quiero buscar un superpeer o la moto hola si no miro por la autopista eh dime tu quien hace esto quien hace esto solamente yo uff está cansado está muy cansado como se cambian las armas como se cambian las armas así ok quiero una moto vamos a parar lo primero que veamos hola necesito el coche porque busca la moto venga adiós adiós hey donde vas donde vas motociclista que esa es la moto que quiero ah policía pero solo son policías aquí me parece que si pero hay que ir en otro sitio a ver cual es el mapa uff montate hombre es un golpecito así que veis es el juego donde esta el mapa el mapa el mapa el mapa pues nada le doy a la pantalla el mapa y donde estoy no dice donde estoy a ver si tiene ese fallo también no dice donde estoy me voy a regresar y me voy a regresar ¿qué es la pérdida? cuando no hemos estado con esto hay una víctima mira ay lo siento ay lo siento pero tiene dinero así que vamos a poner dinero me necesito más que tú creo que jaja ¿qué es decir? le creemos que tú le creemos que tú venga amoros oh la siente la siente de verdad ay permiso oh que lo que es esto o no es la roca, nada uff no hacen nada, no vamos a pelear conmigo vamos a caer todo, y se aquí me dan dinero no hacen nada, mira vamos a ver si llego a 700 dolares mira mira, es el número 12, es el número 12 vamos a jugar la espalda me voy a llegar a 700 dolares hola uff, vamos a caer hay dinero, hay dinero, hay dinero yo no quiero dinero hombre, por favor ya tenemos los 700 dolares ok, tu, que tienes que tienes salta salta hombre hola salta uy, tímido dale, dale dale si, si, si dame dinero, dinero no tiene dinero bueno que es fácil robar en esta tienda, este bar, es fácil robar y nos vamos con los 700 dolares, voy a intentar hacer 100 dolares al día, porque si no a ver, como dije, necesito una moto ey, 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 sin pitar ey, estaba ahí lo motorizado, pero es de policía a ver, donde esta mi casa, que vamos a cumplir la misión mi casa, es que no se si donde dirijo uy, vale ok, venga, vamos vamos a cumplir la misión la misión es la misión es drive through drive through vamos yo conduzo vamos a cumplir esta misión a ver si me dan dinero por fin en relación hacia donde vamos pero, pero, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Cómo se debe saber eso? ¿Sabes lo que las personas te gustan? Dicen que tienen amor por ti, pero no dicen una palabra. Es demasiado malo. Algunas personas dicen que hablan de mí y dicen que no me voy a preguntar. Sí. Sí, pero la gente gusta hablar, ¿no? Yo con dos comandos, sí. A B, ¿verdad? Es un juego. Y aquí, mira, mira la frenada que va a hacer. ¡Bua! ¡Bua! ¡Vamos, CJ! ¡Earne tu equipo! ¡Dammit! ¡Vamos! ¡Vamos! Y hemos llegado a la misión. Vamos a ver qué hay que hacer. Me imagino que golpearán mucho. Es un drive, un McDonald's de conducción. Fatboy. ¿Sabes? Ajá. Jamás. Me hajacido. ¿Sabes? Te voy a buscar. De acuerdo. Aprendiendo. ¡Cheera a ver! ¡Me damos! ¿Es una de las áreas o apacaradas? ¡Vamos! 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 No nos escapan, vamos, corre 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 ¿Dónde está? Ahí va Mira, vamos No teníamos Venga No tenemos, no tenemos Disparale ¿Verdad? Ya Ahí es el otro Bien No, 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 no Qué hijo de puta Vamos, vamos, vamos Vamos Tengo que atropellarlo ¿Dónde está? ¿Riolín? ¿Cómo que Riolín? Espera, espera, espera Yo quería... Llevarme a las cosas que estaban ahí Qué feo, eh Ah, a ver, ¿dónde está el mapa? Tengo que regresar a casa, vamos Nuestra guarida Nuestra guarida, venga Luego voy a jugar solo, sin hacer gameplay No puedo empezar a hacer gameplay Para más que todo conocer la zona, porque me pierdo un poco Es aquí Vale, el coche lo dejó un poquito de tower Y al querer aquí, se lo llevaron Desgraciadamente, se llevaron los coches Yo caí en un punto Tengo a Smoke a su casa Venga, Smoke Venga, Smoke ¿Qué fue con vosotros ahí, Smoke? Man, si pudieras comer tu comida Y todo el resto está perdiendo las manos Y culpando a ti ¿Qué? No, nada Vamos a llevarlo No pasa nada ¡Oh! Hey, Smoke Dime por qué te mudaste el bro Man, tengo dinero para mi abuelo Es un buen lugar y todo ¿Qué, bro? ¿Habéis visto que a veces salta? Un pelú así Ok, hombre ¡Oh! Bien, lo siento, lo siento dolores, vamos a ver este puente, porque va a ser más práctico, yo creo que voy a conocer la ciudad, esto es el tema, toma, lo siento, sorry, si ha muerto el policía me llevo la moto, que es esto, que me dispara, me dispara, mi policía no hace nada, me voy, me se deja del río, están con ellos, como los chavistas, tengo el coche un poquito desplazado, ya sé nada más, esto no pasa, voy a dejarlo hasta aquí, el vídeo, porque no tiene la misión, y es que este coche ya se desplazó, ya no le pusieron el coche, bueno, después vamos a coger el teléfono, ahora vamos a jugar, grabar, grabar, que tengo que salir, y bueno gente ya sabe, este juego no es gratuito, pero vale la pena, si os gusta un like, que es lo que nos interesa, a nosotros los que hacemos este tipo de juegos, y cualquier comentario podéis hacerlo, espero que os gusten mis vídeos, y tengo más, así que no dejéis de suscribiros, nos vemos un próximo vídeo gente, espero que lo habéis preparado bien, así como lo pasé yo, he cumplido la misión, y el próximo voy a tratar, primero de no hacer el gameplay, si lo conocéis un poco la ciudad, para saber por donde tengo que escapar las próximas veces, nos vemos gente, un besazo, chao gente, chao, chao, chao.